Un año bastante con pocos objetivos, pero muy pretencioso en algunas cosas. Y bueno, tenemos un año ya configurado, estructurando a partir de marzo, un año diferente al año pasado, con mayor cantidad de clases, de concurrencia, y con un aumento de alumnado, por suerte. Y bueno, en esta Escuela del Renacer, que se armó el año pasado, no más, a mitad del año pasado lo hemos logrado comenzar, y este año se proponen viajes, y en este mes de febrero lo que vamos a comenzar a dar es un taller de danzas folclóricas. Cuando hablamos de folclóricas también entra el litoral y el tango, bueno, demás, pero en este mundo de la danza folclórica empezamos con las más peñeras como para que los iniciales se atrevan a venir. Para aquellos que no saben nada de nada, en este mes de febrero hacemos como una clase, un mes introductorio al mundo de la danza folclórica. Para los que más o menos ya lo tienen un poco sabido y quieren arrancar en el mundo del litoral, también vamos a estar dictando un taller del litoral durante todo el mes de febrero. Los horarios van a ser a partir de las 19 horas, vamos a arrancar con el taller de danzas folclóricas, hoy arrancamos con este súper calor, que espero que a las 19 se apague un poco, hasta las 20.30, son todos módulos de hora y media, y de 20.30 horas a 22 horas todo el bloque de danzas litoraleñas. El costo es económico, por persona sale 400 pesos, y si viene acompañado, o sea, vienen de a do, de a duo, sale 600 pesos la pareja. Así que es un costo re accesible dentro de lo que se puede manejar, y bueno, el lugar donde se va a dictar es la peña del tango, presidente Perón, entre Sarmiento y Mitre. Así que bueno, estar esperándolo en este mundo, y bueno, los días miércoles, para aquellos adultos que tienen ganas de incursionar en el mundo de la música altiplana, vamos a estar dando clases para adultos, también en el mismo lugar, en la peña del tango, a partir de las 17 horas, con un módulo de 2 horas, de 17 a 19, vamos a estar trabajando con los adultos, aerófonos andinos, con la terminología en SICUS, o armado, y bueno, va a haber entrega también de material didáctico en este taller, así que bastante entretenido el mes, y bastante concurrido, por suerte, en algunos talleres. Bueno, comenzando este mes de febrero, y dando paso después al mes de marzo, a ver qué pasa. Cuando hablamos de aerófonos andinos, bueno, ¿querés explayarte un poquito más en qué consiste este taller, o la finalidad que persigue, qué es lo que realizan, por ahí, para quien te esté escuchando, que no tenga ni idea de lo que estés hablando? Bueno, hablar de aerófonos andinos es muy abarcativo, por eso lo abarco con un paréntesis, nombrando al SICUS, o Zampoña, que algunos le llaman. En este mundo de aerófonos andinos, yo hace cuatro años, cumplo este año, haciendo SICUS, o instrumentos de aerófonos en las escuelas, y llevando esta música de nuestro noroeste, de Jujuy, de Salta, de Bolivia, de Perú, esa música hermosa que se crea, bueno, pero con instrumentos de PVC. Entonces la idea estaba llevada hacia docentes, de las áreas de música, o cualquier docente de escuela, para que pueda incluir este mundo altiplano, andino, esta cosmología que tienen ellos, su pensamiento, su andar de comunidad, de trabajar en comunidad, no solamente es playada en cuanto a la geografía, en su forma de vida, sino también en el instrumento. Entonces desde la música, desde la parte artística, cómo puede esplayarse en diferentes formas. Nosotros acá vamos a aprender a construir el instrumento, a afinarlo, a poder llevarlo al aula con diferentes estrategias, y vamos a aprender muchos temas musicales, entre sí, técnicas en Sikuri, donde vos tocás una pieza, yo toco otra parte del instrumento, que se compone de dos, que ese instrumento sería hombre y mujer, en su cosmología aquellos andinos, hace más de 500 siglos atrás, de cinco siglos, perdón. Y bueno, con esta idea de tocar en común, llevamos la música, y hacemos que vos me aprendas a escuchar, y yo te escucho a vos, y en mí sí, armamos un diálogo en música. También vamos a trabajar con material didáctico, en cuanto a lo teórico, donde vamos a aprender técnicas y formas de toque, la forma de escritura, y lecto de escritura, que no es la misma. Si bien se trabaja con pentagrama, aparte de pasar al pentagrama, pasamos a una rama mucho más sencilla, de codificación y de forma de escritura, para que el pibe en la escuela, lo pueda entender mucho mejor, y el docente lo pueda explayar de diferentes formas, a partir de una partitura. Y después de eso, hacer la inversa, desde la parte más fácil, que es la tablatura, pasarlo a la partitura, entonces la lectura se trabaja en dúo, y como un así decir, sin querer queriendo, el chico aprende a apreciar una partitura, o aprender a leer una partitura, desde la clave de sol, y comienza a fundamentarse, en este mundo nuevo de la música. ¿Hay tiempo aún, para inscribirse a estos talleres? ¿Cómo es? Para todos los interesados, que acaban de escuchar, realmente es una excelente propuesta, parece muy entretenido, no solamente la parte, que hablamos recién de los serófonos, sino también toda la parte de las danzas, de ir incursionando, de ir metiéndose poco a poco, con este ámbito, realmente nos parece una propuesta muy interesante. Sí, sí, tiempo siempre hay, con solo llegarse al momento, a la peña del tango, en el horario indicado, se vienen, y ya es como que, pasamos a anotar, y empezamos a ver, si les gusta, si no, hacia dónde van, que piensen, que el espacio de danza, no vamos a crear bailarines, sino que vamos a crear un espacio de distensión, y sin embargo, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, y adquiriendo conocimientos nuevos, en base al arte, a la danza, a la música, y bueno, empezar a crear nuevos lazos, nuevos compañeros, y bueno, proyectar aquí este año, vamos a hacer algún que otro viaje afuera, para poder disfrutar, y con otras personas, y compartir códigos dentro de la danza folclórica, que es lo que nos está haciendo falta, poder crear espacios de diálogo, con otras personas, que no son de nuestro entorno, pero si comparten, los mismos códigos en la danza, y poder bailar, y asociarnos, y bueno, de a poquito, empezar a crear vínculos, a través del arte. Hablábamos, hace instantes, acerca de, bueno, ni bien comenzó la noticia, es un aumento de la cantidad de alumnos, referido al año pasado, en cuanto a esto, y la última pregunta que te hago, es, ¿qué perspectiva tenés para este 2020? ¿En cuanto a la cantidad de gente que se acerque, si piensas que va a seguir creciendo, si es un número que, ya desde el tiempo que llevas adelante con esta escuela, que es reciente aquí en la ciudad, notas un crecimiento? Sí, sí, por suerte, en este año, el año pasado, empezamos con un número estable, y de a poquito, la gente, en el boca en boca, se fue haciendo, y se fue acercando, y encontró un lugar, donde poder venir a esplayar, y sacarse un montón de cosas de arriba, y salir un poco de la vida cotidiana, el proyecto de este año, es poder sumar, mucha más cantidad de gente, no me atrevo a decir una duplicada, pero sí, sumar más personas, que se animen a bailar, que se animen a volver a nuestras danzas de a poco, que no las trabajo fundamentalmente, desde lo, no, no soy muy de la raíz, como le dicen algunos, soy más desde la parte de, vení a divertirte, pasémosla bien, nos reímos, y vamos aprendiendo en el hacer, no, no voy a exigir, ni soy de, de esos que va, va a andar a, así, no, tenemos que ser súper bailarines, nada, vengamos, divirtámonos, pasémosla bien, que después las metas las vamos a estar estableciendo, entre el grupo y con el grupo, así que bueno, es un, un lugar, qué sé yo, son perspectivas nuevas, voy haciéndome con el grupo, y con los que se van formando, vamos a ir hablando, dialogando, qué es lo que se quiere, qué es lo que no, voy planteando mis objetivos, y también a partir de eso, los que vengan a participar, los talleristas, van a, a decirme que, para dónde quieren andar, o qué quieren hacer, y una forma nueva, qué sé yo, va, estoy inspeccionando un poco en todo esto, haciéndome de a poco, y entre todos, como ya somos adultos, y es más, los mismos niños me van diciendo, cuáles son sus criterios, cuáles son sus, sus posibilidades y objetivos, este año, el año pasado había salido, desde una de las estudiantes, la posibilidad de juntarnos con gente de San Mariano, entonces, si ya de una alumna, dice, yo me quiero juntar a bailar con esos chicos, y bueno, por qué no, coordinar con los profes, y tal vez, crear vínculos, entre pequeños, adolescentes y niños, con otros chicos de otras localidades, que se alimenten, y que se le empiece a eliminar un poco, la cuestión de la competitividad, y empiecen a crearse otra vez, los vínculos y lazos, desde el mundo folclórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!